Decir que siempre he creído que el tiempo y la justicia pondría las cosas en su sitio, haría que la verdad se impusiera, siempre he tenido esta convicción y esta sentencia viene a corroborar que tengo que confiar en la justicia, que confío plenamente y respeto absolutamente las actuaciones judiciales, respetar como siempre las actuaciones judiciales. De aquí en adelante voy a seguir con la misma actitud, totalmente seguro de mi inocencia, totalmente seguro, insisto, de que el tiempo colocará las cosas en su sitio y totalmente seguro de que la justicia al final impondrá la verdad y esa es la verdad, lógicamente, que va a demostrar efectivamente esa inocencia. Y efectivamente el tiempo ha demostrado que teníamos razón, no puedo hacer ningún otro juicio. ¡Gracias! ¡Gracias!